Agresiones físicas, verbales, abuso sexual y violación a menores y mujeres son algunas de las denuncias que involucran a policías. En estas últimas semanas salen a la luz casos de abusos sexuales quienes estarían involucrados efectivos policiales, en donde denunciaron que existían amenazas a la familia. Para el abogado Ludum Ledesma, quien en la mayoría de los casos atiende este tipo de delitos, manifestó que los propios efectivos son quienes encubren a sus propios camaradas. ¿Y cómo puede ser que un tribunal policial juzga a los policías corruptos si entre bomberos no se van a pisar la manguera? Es cierto, es muy cierto y evidente, si ustedes piden un análisis y una auditoría jurídica de los procesos administrativos del DDP, todos son favorables a quienes pagan al tribunal, a los fiscales policiales, a los investigadores y muchos de los procesos quedan en la nada. Agresiones físicas y verbales, abuso sexual y violación contra menores y mujeres son algunas de las denuncias que involucran a policías. De enero a la fecha, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba recibió seis denuncias por violencia y agresiones sexuales contra funcionarios policiales, pero debido a amenazas y amedrentamientos, tres víctimas decidieron no abandonar el proceso, sino retirar la denuncia. Que servidores públicos de nuestra policía boliviana están dentro de situaciones, no solamente engorrosas, sino situaciones delictuales. Nosotros vemos con preocupación que no se desarrolle un seguimiento constante a todos los procesos activados en contra de efectivos policiales de parte de nuestro comando departamental y del comando nacional, como corresponde. Tenemos que recordar que este último caso que indignó a la población en el cual involucra a por lo menos siete policías, una niña de 13 años quedó embarazada producto de violación, según la denuncia de la menor, el policía Miguel Ángel, de 31 años. Además de agredirla sexualmente, la obligaba a vender pastillas abortivas y la embriagaba para después prostituirla entre sus camaradas.